Usted iba a hacer una pregunta, María Andrea. No, es que la... ¿Qué va a decir la conseja? Tranquila, no es la única. Hablaba hace un momento de un incentivo perverso de 70 mil. Sí, 70 mil millones. ¿Nos puede dar el contexto de esa información? Sí, claro. Miren, ustedes recordarán el famoso plan de aceleración, donde surgió el improvisado tercer túnel, que se empezó a construir sin licencia y sin diseños definitivos, y justamente fue en ese plan de aceleración, donde se pacta la construcción de ese túnel, que le dice a los constructores que si Hidroituango, terminaban Hidroituango y si Hidroituango empezaba a generar energía antes del 30 de noviembre de 2018, iban a recibir una bonificación de 70 mil millones libre de impuestos, cosa que generalmente no se ve en un contrato, porque es decirle, se sabe que si usted hace un contrato, pues el contratista debe entregarle en el tiempo estipulado, pero acá además de lo que se le estaba pagando al contratista, se le ofreció o se le pactó esa bonificación, teniendo en cuenta que el compromiso de energía en firme tenía todavía un año de gracia, es decir, el PM tenía hasta el 1 de diciembre de 2019 para que no le declararan el incumplimiento por parte de la CREC. ¿Qué implicación estuvo eso? Que, por ejemplo, se desconocieron todas las recomendaciones del BOARD de expertos, que fue claro en decir, primero, que ese improvisado tercer túnel tenía que operar acompañado del túnel número uno, uno de los túneles iniciales, y eso se ignoró por completo. Y dos, los túneles iniciales de desviación, otra recomendación que hizo el BOARD de expertos, es que no se debían taponar al mismo tiempo. Y también se obvió esta recomendación, y además se empezaron a taponar seis meses antes de lo que estaba en el cronograma. Insisto, nuevamente, el incentivo que se había pactado con los constructores pudo haber incidido en lo que ocurrió con la contingencia.